Había tenido una infancia muy sola, porque yo siempre tuve problema en conectar con la gente. A mí siempre me costó los deportes en equipo, formar grupos de trabajo en el colegio. Siempre era el pobre infeliz que quedaba solo y las maestras sorteándome. ¿Había un rechazo o vos mismo te llamabas? Había un rechazo y yo mismo me alienaba. ¿Y con tu hermano? No me llevaba nunca. ¿Mucha diferencia de edad tienen o no? Pero si vos te pones a fijar, tres años, en la historia de todos los actores, todos somos un poco así. Debe haber algo en común, un denominador común en la gente que vive la vida de los demás o que representa la vida de los demás, que hace que seamos así. Como de pronto el contador o el ginecólogo o la secretaria ejecutiva, guardan ciertos parámetros desde chicos. ¿Por qué crees que te rechazaban? Porque era un bicho raro, porque una persona que habla sola, ¿cómo no la vas a rechazar? Y yo estaba jugando a que era piloto mientras caminaba. A mí me decían Sony los chicos en el colegio. Iba caminando hablando solo y aparte ocultándome, entonces para que no me vieran hablando solo, porque no es que, o sea, no todo loco es boludo. Yo me daba cuenta que hablar solo no estaba bien visto. Entonces yo usaba un cosito así que era como mi radio, pero al mismo tiempo no servía para que no me vieran la boca. Entonces iba a ir a probar. Pero en realidad tenías condiciones de líder, ¿no? Más que en realidad, digo, viéndote y por ahí describiendo cómo te comportabas, tenías más condiciones para ser líder que para estar solo y aislado. No, líder no me gusta ser de nada. ¿No? Ni hoy, ni hoy, ni hoy. No, no me gustan las cabeceras de las mesas. No, no, líder no me gusta ser. ¿Qué cambió tu vida a partir de las enfermedades que se conocieron públicamente? Siempre digo que le agradezco mucho a la muerte. Me enseñó mucho el estar cerca de la muerte. Otra frase mía que también fue bastardeada cuando yo dije que le deseo a todo el mundo una enfermedad terminal. Yo sé que es delicada, yo sé, yo sé, yo sé. Pero una cosa es decirle a la cámara, le deseo a todo el mundo una enfermedad terminal. Y otra cosa es decir, claro, otra cosa es decir, yo le deseo a todo el mundo con el corazón una enfermedad terminal. Ahora vos sos ansioso, vos dijiste que sos ansioso. ¿Por qué lo dije? Porque pienso que la gente aprende mucho. No sé cuánta gente acá habrá tenido, habrá estado cerca de una enfermedad terminal. Valorás mucho más el tiempo, las cosas, todo lo que te rodea. A vos mismo, te das cuenta que las cosas son finitas, no infinitas. Uno siempre piensa que el ataque al corazón o el cáncer le va a agarrar al de al lado y no a uno, ¿no? Y es muy importante cómo te da una cachetada el universo que quedás, se te reordena todo. ¿Tiene algo que ver con alguna vez que contaste que tu papá en el hecho de muerte te dio los consejos más sabios de tu vida? Sí. ¿Con esta relación que vos tenés de sabiduría y la muerte? Sí, puede ser. ¿Qué edad tenías vos cuando murió tu padre? 16. ¿Qué te dijo tu papá? Que fuera feliz y que nunca escuchara a nadie más que a mi corazón. Cosa que yo ya lo hacía, pero nunca pensé que él me lo iba a decir. A partir de tu enfermedad, ¿te sentís con cierta responsabilidad pedagógica de algún modo? No, no, de ninguna manera. Cada uno que haga lo que quiera. Yo jamás podría salir. Hola, Fernando. El tema de la ansiedad, con una enfermedad, con un diagnóstico como el tuyo. ¿Qué te movilizó? ¿Qué te pasó? Porque hay que bajar la ansiedad en un montón de casos. Bueno, ¿y cómo? Yo tomaba cocaína mientras me hacían quimioterapia. Y los médicos lo veían, ¿eh? Y yo decían, no voy a parar. Bueno, es parte de esa inconsciencia que vos dijiste, yo soy inconsciente. Pero al principio del programa dijiste, soy inconsciente. No al punto de manejar a 200 y llevar una criatura en el auto. Pero si el único que va en el auto sos vos. Sí. Evidentemente, esto que me contás es manejar a 250. Puede ser. Sí. Pero si soy yo solo no es una inconsciencia, pienso. Es un acto consciente. Peligroso, pero consciente. Inconsciencia creo que está más relacionado con la desconsideración. ¿Y ahora qué te pasa con esta situación? Sí. ¿No tenés límite? Sí. ¿Cuál? El límite viene de una vez que aprendo a... Es como el que se tira por la delta. Que, no sé, de pronto se va... Empieza el precipicio y ahí empieza la verdad. Es algo muy raro. Sí tengo límite, por supuesto que sí. Sí, sí, sí. ¿Y de viejo cómo te ves? No me veo de viejo. Siempre tengo esa cosa de... No me veo de viejo. ¿No querés verte? Puede ser el que no quiera verme. No soy nada vanidoso. No tengo esa cosa homosexual del narcisismo, ¿no? No tengo eso. Eso es rarísimo. Yo sé mucho, me interesa mucho la psicología homosexual. He leído muchos libros sobre homosexualidad masculina. Y uno de los ingredientes es el narcisismo. Y yo no soy narcisista para nada. A mí no me molesta de pronto si me ve la panza, si se me ven las arrugas, si estoy pelado. No me ataca mucho. Y eso es físicamente, como te ves, pero en cuanto a proyectos, cosas, actividades o no. Sí. Tenés 40. Pero no, no tengo eso. Mucha gente también quiere poner en mi boca cosas que realmente no... No. Nada. No es que tampoco me vean muriéndome mañana, pero no tengo esa cosa de proyectos. Menos después de lo que me pasó. Ya. Me pienso que uno no es dueño de decir, yo ahora después de acá me voy a tomar el té con un amigo. Es mi... Es lo que yo pretendo hacer. No sé si lo voy a hacer. No sé si lo voy a hacer.